Hay alguna inspiración, hay algo detrás, que Che dice, yo estoy pensando en esto, yo quiero transmitir esto. Bueno, es lo que me lo preguntaba, era más un ambiente, un ambiente de fluido a negro, que viene sacado del almuerzo de Soudo, del libro, y era un poco este estado mental, de un poco de estar todo negro y sacando lo más Che miras, un poco. Entonces, no tenía un concepto muy claro, pero es muy Che miras esta colección. Está muy de las de trañas. De dentro. Sí, sí, sí. Bueno, y se nota, ¿eh? Se nota. ¿Qué más cositas nos podrías contar de Che miras? Experiencias, anécdotas, algo que hayas vivido durante todos estos años, que digas, pues mira, una experiencia especial y que hoy quieras compartirla con nosotros. Bueno, experiencias y cosas que pasan mil. No, ahora estaba pensando, por ejemplo, en marzo vamos a Lituania, que nos han invitado a desfilar también, hemos estado en Viena, hemos estado en Praga, países así, luego, te conocen muchas veces, que a nivel de prensa, pues no, se queda todo aquí. Muchas veces nos ha sorprendido, ¿no?, plataformas como el Gaudí, o pasé de la Barcelona, o ahora el 080, que llegas fuera de España, ¿no?, o de Cataluña, y ahora nos han invitado en Lituania a pechar proyectos que antes me has preguntado. Y bueno, iremos a hacer un desfile que es un poco, mostrar un poco nuestro trabajo, desde piezas del framing, a las del año pasado invierno, que era fancy baths, que era inspirada en los murciélagos, sí, que eran todo como un poco las alas de los murciélagos, las puntas y tal, que aquí es la que vivimos en la exposición, y la de este año, como un mes. Y bueno, anécdotas, no sé, fácil, te voy a preguntar más tarde. ¿Dónde crees tú que es la verdadera belleza de la mujer? ¿Dónde concibes tú la verdadera belleza de la mujer? Yo, con el tema de la belleza, creo que es tan subjetivo, pero para ti, porque tú estás diseñando para mujeres, estás, en definitiva, buscando una forma que ellas se puedan expresar, que se puedan sentir más bellas, ¿no?, o más cómodas dentro. Cuando tú piensas en una mujer, para ti, el concepto de mujer, ¿dónde tienes una belleza? ¿Puedes decir perfectamente, mira, peluca, abierta la concibo en el corazón, o en su forma de ser, o en su forma de moverse? Sí, diría más en su personalidad. ¿En su personalidad? Sí, por ejemplo, para mí es importante en los desfiles, las modelos, su actitud. La actitud es muy importante. Y porque yo, la imagen que doy en las colecciones es una mujer fuerte. Entonces, no busco una mujer romántica, una mujer blándida, una mujer súper sexy, en cuanto a, con muchas formas y tal, ¿sabes? Yo me situaría más en una mujer fuerte, no vulnerable, y también un toque de, un punto de andrógina, es decir, un punto masculina también. O sea, que es mujer que ya, ya te digo, en esta colección había taponazo, hay leggings en piel, pero también puede tener una actitud muy masculina. Más que las piezas, la actitud, ¿no? Una mujer independiente, segura de sí misma. Sí, y loco más que hablar de una mujer casi que, yo no pienso en mujer, pienso en, no sé, en un ser. Es que me gusta un poco hablar de la mujer. Sí, mujeres, hombres, esas separaciones, no, 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 son seres. Es que mucha gente me dice, ¿por qué no haces colección de hombre, colección unisex? Que me apetecería, ¿eh? Lo que pasa es que está bien otro tallaje, otro... Si, lo que pasa es que es otro tipo de clientes, es... Sí, otro dibujo. Sí, entonces en un futuro ya veremos, pero de momento... La tenemos aquí más. Sí, muy importante. No sé si es también como... No tengo capas. Perfecto. Bueno, aquí en este look, antes comentaba ella, yo vi lo que es el sexy habitual, pero aquí se le ha colado por la puerta de atrás. Unos pantalones de cuero negro son sexys. Sí o sí. No se puede remediar. Aquí tenemos un look de muchas asimetrías, pero con muchas puntas, con cremalleras entrelazadas. Aquí hay un trabajo, tenemos una abertura en lo que sería el escote, pero no está en la forma habitual, sino que está totalmente al revés, como no lo esperamos. Con una cremallera que jamás vamos a poder cerrar. Con un cuello totalmente recto, es ir a ver. Esta pieza después la veremos, porque es reversible, que se me ha encantado, porque tenemos la parte de piel, y ese luego tenemos ahí un poco del pelo, que también da una sensación muy agradable. Volvemos a trabajar con los bolsillos, se hace que esto echaré con el botón divino, es divinísimo, y volvemos a encontrar las asimetrías cortas, porque se podría dormir a ser una fanda corta, pero después lleva debajo su pantalón. No vamos a enseñar nada. Con lo cual da una sensación, adivinamos cuál es el cuerpo que tenemos debajo, lo intuimos, pero no podemos verlo. Y el cuero combinado con las cremalleras, además le dan un toque agresivo, le dan un toque sexy, pero ya más agresivo. Y ahí tenemos un punto más, ¿verdad? Sí, sí. Si puedes, ¿cállate? Es un punto más. Entonces aprendes, sí, es muy básica, pero tiene una estructura muy bonita. Una caída por césar. Y parece cómoda. Sí. ¿El tejido, cuál es? Este es el acetato, que es como el toque que llevan debajo los primeros looks. que es muy ligero el tejido y la cremallera lo que hace es el contraste de la cremallera, que es algo rígido, le da, le ayuda a darle la forma del toque. Lo que hacíamos antes de las formas, de las mangas, la guarda. Sencilla, pero es con unas formas muy especiales. Aquí tenemos un look que yo dedicaría a hacer. Dedicaría más lo que es el de noche, es como más de noche, así como nosotros podríamos utilizar carros tanto de día como de noche, este yo lo dedicaría más a la noche. Se lo que atrevido, sexy y un punto que tengo, ¿no? Sexy. Su bebé perfectamente. Y nadie mejor que ya sabe colocarlo. Bueno, aquí tenemos una americana, bueno, americana, es una chaqueta chá, súper estructurada, muy marcada. Y esta es quizá la que más me ha impactado por la colección de invierno. Primero por su enorme trabajo, ¿no? Unas sombras muy marcadas, un mini cuello, esta parte de aquí es impresionante, con botones, cremalleras. Además aquí, es una cosa que le comentaba yo, creo que ella hace cada prenda como si fuera una obra de arte, pero luego la propia combinación que hace ella de las prendas vuelve a ser otra nueva obra de arte. Pero es que además te da pie para que en cada una de ellas, cada propietario de la prenda pueda volver a construir su obra de arte para que se vea. Tiene mucho movimiento. Con la prenda, con todos los conjuntos. Sí, si la agarramos hasta aquí, imagínate, de repente nos convirtemos una crema súper bien. Podemos darle una cantidad de movimientos. Tiene mucho juego. Absolutamente. Tiene vida. Tiene vida. Tiene vida. Tiene vida. Cada uno a su gusto. exacto. Y lo otro, que es el mismo que llevaba, hemos visto en el anterior look, es que ya lo lleva recogido con un nudo aquí detrás. No sé, solo deja ahí. Huele a ser inesperado. Vuelve a ser inesperado. Este tiene un mismo de atrás. No, no, impresionante. Tiene mucho movimiento. Bueno, en ese aspecto la cremallera está usada un poco como joya. Es lo que decía, como cuando va recogido como si llevara collares, ¿no? Exacto. Es un poco darle este juego de accesorio. Accesorio incluido en la prenda. Bueno, y los botones también. Sí. Serían necesarias pequeñas joyas. Exacto. No muy llamativas, porque huye es de lo llamativo absolutamente, pero sí es llamativo. Creo que la elegancia está en estos pequeños detalles. Absolutamente. Estudiadamente puestos ahí cada uno. Además, aquí este look, esta chaqueta mía, me ha generado una sensación de implacabilidad, ¿no? Es implacable, ¿no? La persona, si tú tienes la persona, está aquí delante, salto, y dices, boom, esta pared, yo no me la salto, ¿no? Sí, sí, sí. Y con las formas, con plenas, se forman fantásticas. De repente, ¡pam! Rompemos aquí las cremalleras, las asimetrías, los cambios de volúmenes, el pantalón debajo. ¿Rompes una sana estructura? Sí, sí, sí. Así que este look también lo podríamos utilizar tanto para el día como para la noche, aunque estamos más acostumbrados a utilizar el negro para la noche. Es un producto para todas las horas del día, para todo tipo de eventos. Es un libro serio y que transmite muchísimo. Aquí sí que ve una mujer dura que... Implacable. Implacable, absolutamente. Aquí estoy recibiendo un mensaje muy fuerte. Sí, sí. Pero muy atractivo y muy femenino. Me encanta. Gracias, Clara. Pues desde aquí, si os parece, despedimos el programa de hoy. Nos veremos la semana que viene y luego os dejaremos con los desfiles del 080. Hasta la semana. Tengo una inspiración. Hay algo detrás que Che dice, mira, yo estoy pensando en esto, yo quiero transmitir esto. Bueno, os dejo el documento. Era una... era más un ambiente, ¿no? Un ambiente de fundido a negro que viene sacado del almuerzo de eso. Todos estos años, ¿qué dirías? Pues mira, una experiencia especial y que hoy quieras compartirla, ¿no? Con nosotros. Bueno, experiencias y cosas que pasan mil. No, ahora estaba pensando, por ejemplo, en marzo vamos a Lituania que nos han invitado a desfilar también. Hemos estado en Viena, hemos estado en Praga. Todo, el libro. Y era un poco este estado mental, ¿no? de un poco de está todo negro y sacando lo más lo más chenviras, un poco. Entonces, no tenía un concepto muy claro, pero es muy chenviras esta colección. Países así, luego, te conocen, muchas veces, que a nivel de prensa pues no se queda todo aquí. Muchas veces nos ha sorprendido, ¿no? plataformas como el Gaudí o el Paseo de la Barcelona y salen muy de las detrañas. De dentro. siempre tan, siempre tan. Y se nota. ¿Qué más cositas nos podrías contar de chenviras? Experiencias, anécdotas? Oito, sí. Algo que he escribido durante...